Para hacer las letras góticas mayúsculas, no hay una referencia como en las letras minúsculas. Vamos a dejar aquí un renglón vacío y las vamos a dibujar en 7 renglones. Voy a marcar aquí fuerte para que lo identifiquemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque es lo que miden las letras altas con las bajas. Entonces, como les decía, no hay una referencia, vamos a empezar a dibujarlas. Como siguiendo más o menos el mismo patrón que teníamos en las minúsculas, pero no hay realmente una referencia. Todo tiene que ya ser más a mano, ¿sale? Entonces, en este caso estoy dibujando la letra A y quedaría más o menos de la siguiente manera. Pero ya tenemos que dibujarla nosotros. Ya no es de esquina a esquina, no, ya esta es más libre. Para la letra B, si vamos a seguir más o menos un patrón, todas las letras que tengan una línea vertical del lado izquierdo, vamos a trazar un gancho aquí en el último, así como este. Y estas cuatro líneas que traje aquí, que son delgadas, las trazamos de la siguiente manera y las cortamos aquí. Entonces, esta línea, esto que estoy haciendo, se va a repetir en la de, bueno, en varias de la vamos a ir viendo, ¿sale? Aquí lleva un gancho así. Y esto que acabo de dibujar se va a repetir en varias letras. Esta parte es importante que veamos cómo se hace. Es libre casi también. ¿Sí? Y entonces ya viene la letra B acá abajo. Vean bien cómo hacemos un gancho. ¿Sí? Aquí más o menos a la mitad, trazo una curva, así. Le doy espesor, trazo la otra, aquí le doy espesor y voy a cerrar de esta manera, así. Bueno, esta es una curva, ahí me salió. Chuecona. Pero rellenamos. Y tenemos la letra B. De igual manera es muy libre. No hay, como habíamos comentado, uniendo esquinas, no. Estas son más libres.